Con cerca de 200.000 votos de diferencia, la candidata Xiomara Castro, del opositor Partido Libertad y Refundación, toma ventaja sobre la oficialista Nasseria Fura en las elecciones presidenciales de Honduras. La ventaja tomada dio pie a los seguidores de la candidata para salir a las calles a celebrar la victoria entre pitos y banderas. Esto pese a que el consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, subrayó que el resultado es preliminar y aún no determina el ganador de la elección. Da igual forma, tras el primer informe preliminar que le daba la ventaja, Castro se proclamó ganadora y entregó su primer discurso de victoria. Dios tarda, pero no olvida. Y hoy el pueblo ha hecho justicia. Revertimos el autoritarismo y revertimos el continuismo. Luego de unas votaciones pacíficas, el proceso electoral concluye sin sorpresas, ya que Xiomara Castro y Nasseria Fura se perfilaban como los únicos con opción de triunfo. A partir de ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de las votaciones para presidente. Entre tanto, Castro promete desde ya un gobierno de reconciliación, paz y justicia en Honduras.